Y cantaré Que así lo haga será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre Juegale a la vida, juegale a la tierra Juegale al trabajo, ponle tu confianza Y cantaré Para ganarle los trofeos más preciados Y levantar los corazones desolados Y ver las calles con sonrisas derramadas de amor Y cantaré Y cada vez que así lo haga será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre Y la prueba genética ya se la hizo No, porque ahí surge un detallito Resulta que la fulana prueba cuesta la picoca de más de un millón de bolivarianos Uyuyuy, más de un millón de imágenes Si usted, no, eso es un insulto Pero la finanza de cualquier ser pensante Pero hay una solución, ¿sabe? ¿Por qué no pone en venta el botiquín? Bueno, 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 bueno Vámonos muchachos Porque aquí se ha conversado mucho Mira Gilberto Llévate a la joven que vamos a darle un paseíto Un momento Un momentito señor Que se está cometiendo una grave equivocación Y usted, fuerte a la muchacha Porque aquí el culpable de todo Fui yo Ah, fuiste tú Ah, qué bien Entonces, escogiste muy mal a tu enemigo Porque tú estás hablando nada más y nada menos que con don Pablo Gamarra No, no, sí, sí, yo lo sé señor, la jarra La jarra no, Trucupey, estúpido Gamarra Gamarra Así que tú me vas devolviendo el dinero que me Oye, pero un momentico Un momentico, un momentico Yo a ti como que te conozco, tuñeco Ay, no sé Marcial A mí esto de estar hablando de matrimonio a estas alturas me parece ridículo Sobre todo yo Que no estaba en matrimonio sino para comerme a los tequeños Pero pancha No, no, chico, no estamos para eso No estamos para eso Óyeme bien, pancha, mira En la vida de una mujer hay dos cosas importantes La primera comunión y el matrimonio Ay, no seas chambón, negro, por Dios Recuerda que yo tengo dos hijos hombres Y también tienes una vida que resolver Cuando yo estaba muchacha Yo soñaba con este momento Pero ahora, a cuatro cuadras es más que el agua No, mi amor Está bien, pancha Entonces, no hablemos más del asunto Bueno, pero yo tampoco te he dicho que no Ay, tan linda Mire, mire, doctor Doctor Pablito Gamarra Mire, yo a usted no lo conozco No, señor Yo nunca lo he visto Y mucho menos para atracarlo Pues claro que sí Porque tú eres el ñeco que estabas el otro día con la vieja Cuando me robaron los reales Y ahora resulta de que también quieres robar a mi esposa Ay, papá ¿Tú sabes lo que pasó, mijo? Que en este momento Tú eres el feliz ganador De una superfecta combinada Porque lo más probable Piazo el ñeco tullío Ya así torcido Es que tú Te mueras hoy Pero, mi niña, mamá Te acerque ¿Qué es lo que dice este señor? Que si tú lo atracaste Que si mi mamá no sé qué cosa Matacita, tú lo que estás es sacrificándote por mí Bueno, quédate tranquila, mija Al fin y al cabo Un ñeco más, un ñeco menos ¿A quién le puede importar eso? Y esto lo hago por usted, ¿sabe? Porque yo por usted soy capaz de hacer esto Y hasta le pedí ñapa Bueno, bueno, bueno Ya, esto se acabó ¿Hasta cuándo vamos a estar con este paso doble? Mira, Gilberto Llévate al tullío este pancarro Y al que quiera seguirlo Me le guardas un puestico Oye, papá Tania, Tania Pero no te puedes dejarme, recién Que yo me estoy entregando Yo voy solo Y cantaré Y cada vez que así lo haga Será en tu nombre Y cantaré Y cada vez que así lo haga Será en tu nombre Ay, pero es que eso no es así algo así como Come mandarín y botar la pepita, doctor Porque es que... Mire, ¿cómo voy a vender yo el botiquín así como así? Si es que yo tenía otro plan Especial de botiquín Qué sé yo cómo decirle Es que es una especie de quince y último mío Eso es como... Cómo decirle Eso es como palpan y la mortadela Pues porque está bien que los muchachos se críen con cariño Pero con cariño del que hace que uno pague los estudios Y le compre el mercado a los muchachos Porque le voy a decir francamente Chale, caramba Usted me está hablando a mí de una casa de cambio O de un botiquín Porque sinceramente Yo no creo que ese cosucho dé De pa' tanto Bueno, pues fíjese que sí, da Porque yo estuve echando lápiz Y me di cuenta de que con perseverancia y salivita Fíjese que sí Que uno puede hasta tapar ya su cosita Bueno, mire, yo no sé Piénsele usted Porque analizando las cosas con calma Y con, como usted le dice, con salivita Yo pienso que... Bueno, o usted tiene Fíjese bien esta matemática Esto es matemático Fíjese Si usted quiere a su botiquín No lo vende Y pierde a su muchacho O vende al botiquín Y tiene a su hijo Piense Bueno, sí Porque fíjese usted Si yo vendo el botiquín Tengo la plata para hacer la prueba Para la sangre del muchacho Entonces en un decir Jesús Me entregan a mi muchacho Pero resulta que como ese no es el único problema Y lo único que hay que hacer No es recuperar al muchacho Sino también alimentarlo Entonces resulta Que ahí se me presenta un gravísimo problema Porque cómo hago yo para alimentar a un muchacho Si es una pobre lambesuela Que no tiene ni dónde caerse muerto Vamos a estar claros La cosa es bien De hecho La alimentación es lo de menos Porque como dijera El gran filósofo aquel Como vaya viniendo Vamos viendo Como vaya viniendo Vamos viendo ¿Y dónde he escuchado yo esa frase? Escuche joven aún Mire, es un problema De establecer un orden De prioridades ¿Qué muchacho va a alimentar Si no lo tiene? Eso es como ir al banco Y bueno Y no tener la mascada Francamente como que usted tiene razón Porque fíjese usted Ok, vamos a ver Vamos a ponerlo de esta manera Si resulta que yo agarro y vendo el botiquín Entonces tengo los reales Para recuperar al muchacho ¿Verdad? Pero entonces ¿Cómo voy a recuperar al muchacho? Y después que tengo el muchacho en mis manos Entonces resulta que no tengo plata Para alimentar al muchacho Porque vamos a estar claros Si ya vendí el botiquín ¿Cómo voy a hacer todo Para alimentar al muchacho? Si ese es mi quince y último Es la única manera que tengo yo Para conseguir reales en la vida Para alimentar a ese muchacho Entonces resulta que yo no voy a tener nada Porque ya me dije Ay, mamá Ucha Si a Matasiete le pasa algo Yo creo que yo me voy a morir Es que yo creo que yo tengo la culpa ¿Qué no? Ah, yo sé Yo sé que yo debería esforzarme Porque a Matasiete Porque Bueno, ahí, ahí Como esto, ¿sabes? Tan Tan maruleto Feo Y lo ocioso Es que con todo y todo Es lo que tiene por corazón Debe ser como Como una semita Así que le ocupa todo el pecho Bueno, no sé Bueno, yo debo estar loca De la cintura pa' abajo Porque es que si no, mamá Dame tu razón ¿Por qué yo tengo que andar detrás Del sinvergüenza de Beto? Gua Que es buen bozazo Bueno A mí lo único que me queda Es pedirle a Dios Para que me cuide a Matasiete Para que no le pase nada malo Porque mira Ahí donde tú lo ves Yo lo quiero Claro No como él quiere Que yo lo quiera Pero bueno ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Quiere que la lleve Un ratico pa'l patio? No Voy a tomar ese silencio Como un sí Gracias Ocupándose de cómo obtener el dinero Para poder pagar su prueba genética Pero usted no le irá a dar el dinero ¿Verdad? Usted sabe lo que significa Tener ese muchachito de heredero Uy, madrecita Usted me ha visto cometer esas pifias ¿Desde cuándo usted me ha visto cometer pifias a mí? Empiezo por Mónica Galindo O por la arepotónica Ah, pero bueno Va a seguir con eso, madrecita Va a seguir con eso, madrecita Mire, si yo le digo Que la llego estresañera Es porque yo estuve en el parto Y por el muchachito No se preocupe Porque ese no va a figurar Ni en los traqueos Del martes en la madrugada Yo casi lo digo ¿Estás segura, señora? ¿Es verdad? ¿Quiere usted retirar los cargos En contra del señor Dolor Zavala? Sí, mire Sí Sí, lo quiero retirar Y le voy a explicar por qué Porque es que Fíjese una cosa Por más que sea Ese perro de agua Crió al hijo mío ¿Usted ve? Y bueno, es una cosa Que hay que agradecer Y además Yo me he puesto a pensar En lo siguiente ¿Dónde estaría el hijo mío? ¿En qué lugar de la tierra? ¿Y haciendo qué estaría Si el mamarracho del papá Lo hubiera criado? Es que mire Como mínimo estaría No sé Dando la cómica por ahí O predicando En una plaza pública Con una pepe sola encima Y yo le voy a decir Francamente Yo no estaba eso Mire, señora Lo que sucede No, no Pero espérese un momentico Porque es que yo quiero Que usted entienda Que usted logre comprender Las verdaderas razones Que yo tengo Para quitarle la denuncia A ese hombre Porque vamos a estar claros Quitarle la denuncia A un perro de agua Que decidió montarla A una en la olla No digo yo Que hay que tener coraje No, señor No solo coraje Coraje, voluntad Y guá Vamos a estar para regalar Porque vamos a estar claros Mire, señora Escúcheme Eso está muy bonito Está muy bonito Además la felicito Porque la verdad Es que usted tiene Un corazón más grande Que el coliseo romano ¿Y ese coliseo cuál es? Ay, Dios mío Mire, señora Eso no importa Lo importante No, no, lo importante Es que usted me diga ¿Qué tengo yo que hacer Para retirar la denuncia? Para que las cosas Vayan para atrás Para que ese señor Pueda agarrar su camino Y aquí no ha pasado nada Ah, no, no, señora Lo lamento muchísimo ¿Y sabe por qué? Porque a ese individuo Se le decomisó un arma Y aunque en este país Nadie lo crea Tener un arma Sin permiso Es un delito Y mucho más Si esa arma Está incriminada Así que lo lamento mucho Pero el señor Zavala Va a pasar una larga temporada Aquí en este recinto Ya, mire Un momentico ¿Cómo es el furruco? Ah, bueno Que por ponerse a manos Sea armas discriminadas Le van a caer encima Como 50 años de cárcel ¿Quién lo manda, pues? Y coste Yo vine para acá De lo más bien intencionado Porque por más que sea Bueno Al muchacho mío También lo quiere usted Y bueno ¿Pero qué es lo que pasa? Que allá arriba Hay un señor barbúho Que se la pasa mirando para abajo Y pillando a la gente maluca Y malintencionada Como uno que estoy viendo En este momento Y que no quiero nombrar Ay, papá O sea, ¿qué quiere decir? Que yo estoy condenado Bueno, la verdad es que Con esa cara y ese cuerpo Está condenado desde que nació Pero bueno Ah, mire Por el hijo mío No se vaya a preocupar, ¿sabe? Porque para eso está Con su madre Que lo parió Y que lo atiende Ahora, lo que sí no sé Es qué le voy a decir Cuando me pregunte por usted Yo llegué a la casa ¡Juro! 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 Estás tripando un dedo, Tomasito Ponchas Pero... ¡Ay! ¡Dale, pues, dale! ¡Pero, oscuro! ¡Juro, dale! ¡Juro, dale! No, pero sí Sí, pero ¿por qué no te vas a tu y empujas? Porque yo soy una mujer Y a la escuela ¡Ay, sí! Ya sale a la mano ¡Y a mí me van a espaturrar los riñones! ¡Y te respetas, ¿sabes? Y a mi mamá de acá Pero bueno, pero ¿qué haces? Es una pelea de aquí ¡Y entonces! Mira, hoy tiene que ser Un día de concordia Y fiesta nacional No, ni que hubieran ganado Los leones del Caracas Por favor, compañerito Aquí está terminantemente Prohibido cualquier tipo De proselitismo Que no sea a favor Del glorioso equipo De los navegantes del Magallano Mira, ¿y por qué es que tú dices Que hoy es un día de fiesta nacional? Porque hoy se acaban Todos mis problemas Y toda mi tristeza, Narcisa Hoy la señora Radioloco Me va a hacer el favor De devolverme a mi papá Y eso para mí No lo vale Ni que me regalen Mil patines en línea Bueno, dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, duro, duro Tomasito Cuidado con el pie, Tomasito Dale, duro Pero con fuerza Dale, duro Ay, dale ¿Tú cómo que no comiste hoy? Pero yo te he cansado Pero no, chale Te he cansado Dale más duro Tomasito Ay, ayúdate ¿Qué hubo, bachiller? Adiós, cara Usted como que no le fue muy bien por allá, ¿no? ¿Qué fue? ¿No pudo sacar al hombre? ¿Y cómo sabía usted que yo estaba en eso? No, señorita Nita Lo que pasa es que uno tiene sus facultades Mire, a veces Aunque usted no lo sepa Bueno, yo la estoy viendo Ah, pero bien bueno O sea que a mí la providencia Me mandó un tronco de abuso Para que no sepa Que me espiera contagiar Ya, 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 señorita Nita, por Dios Cálmese Yo solamente la veo a usted Cuando usted está visible Hablando de otra cosa ¿Cómo le fue en la policía? ¿Cómo me va ahí? Si el tal Dolor se pone a manos Y a pistolas ajenas Entonces, bueno, ahora resulta Que tiene que quedarse en la cárcel ¿Quién sabe hasta cuándo? Lo peor no es eso Sino que yo le prometí a mi muchacho Que lo iba a sacar de ahí ¡Qué broma! Y hablando del muchachito, señorita Nita ¿Qué pasó con la prueba genética? Que sí me la van a hacer Pero voy a tener que pagar Como no sé Que es que es millón y medio de bolívares casi ¿Y entonces? Bueno, nada Que voy a tener que vender el botiquín Eso es lo único que yo tengo Ya le di al doctor Que arreglara todo para venderlo Pero bueno, señorita Nita Usted se volvió loca ¿Cómo va a vender ese botiquín? Si de ese botiquín depende su futuro Y el de su hijo Usted no puede vender ese botiquín Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar yo Ese platamentazón, ah? Lo que he sacado es de ahí ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer más nada ¿Usted no entiende que yo Sin los reales no puedo conseguir el muchacho? Pero bueno, señorita Nita ¿Cómo que no tiene a su muchacho? Su muchacho ya no está con usted Y ahora que el papá está preso Bueno, menos que menos Se lo van a quitar ¿No le parece? Hágame caso, señorita Nita Mire, usted ahorita lo que tiene que hacer Es ponerse a buscar su tesoro Porque con esa fortuna Es que usted va a pagar ese examen Esposita, esposita ¿Cómo está? Vengo a participar Que ya está lista la documentación Para proceder a la venta del botiquín Solamente hace falta Su linda y hermosa No, pero espera un momentico Este, es que yo Lo estuve pensando mejor ¿Ah, sí? Sí, entonces yo Tomé una decisión No, lo voy a vender el botiquín Y cantaré Y cada vez que así lo haga Será en tu nombre ¿Cómo es la cosa? Que usted no va a vender el botiquín No, no voy a vender el botiquín Entonces ya no le interesa a su muchacho, ¿verdad? No, pero precisamente porque me interesa a mi muchacho Es que voy a vender el botiquín Usted no ve que es que Es que ese es el futuro de mi muchacho Porque si no, ¿cómo hago yo para Para llevarlo para la escuela Para vestirlo Para alimentarlo? No, eso es lo único que yo tengo ¿Ah, y yo? Bueno, usted tiene otras cosas No, no, no Me refiero a que ¿Y yo? ¿Cómo quedo yo ahí? Porque yo Bueno, yo no le interesa a usted Ah, porque usted sí me interesa a mí, ¿sabe? Yo no pienso esa para la nunca Bueno, pero es que a mí no me gusta Depender de nadie, doctor Además Bueno, no sé Mucho menos si es una persona así Tan resbalosita como usted Bueno, mire Yo le voy a decir una cosa Este Si usted no vende el botiquín Entonces usted no va a tener dinero Y yo no sé cómo piensa usted Recuperar a su hijo Pero es que ya yo lo tengo Yo lo tengo Imagínese usted Lo que falta es el papeleo ahí De legal y cosa Porque Incluso hasta Dolor está preso Sí, pero no va a estar preso Toda la vida Bueno, yo no sé Yo lo que necesito es una ñinguite Tiempo así, papá Para poder recuperar el cariño De mi hijo Es más Yo creo que ya más Que el Ramón está empezando a quererme Porque si usted se pone a ver Cuando él me insulta Se le brillan los ojitos Y además Cuando me dice así Radio loco Me lo dice así Como con un dejo de cariño Además, mire Si es por el Pocotonón de real Que yo te necesito Pasar la prueba esa Bueno, ya lo tengo Porque ya el bachiller me dijo Que me iba a agilizar Eso de la fortuna Y el tesoro y la cosa Pero qué bachillerni Qué fortuna de ocho cuartos Por Dios, radio Señorita esposa Mire, si usted no se No obtiene las divisas Si usted no vende el botiquín Bueno, no va a tener Cómo hacerse la prueba Esa que tiene que hacer Bueno, pero es que Ya yo no necesito Ninguna prueba Porque como base y principio No hay quien reclame A mi muchacho Así que no Es más, por ahora No, no voy a vender el botiquín Entonces ¿Me vas a devolver la plata o no? Mire Vamos a hablar claro Don Pablito Yo no me estoy negando a pagar Yo lo que necesito Es dos o tres añitos Para ir juntando la plata ¿Ves? Y así podemos llegar a un acuerdo Ah, sí Muchacho Mira, mira, suñeco Es que tú no entiendes inglés, chico Yo quiero mi plata ya Ahora mismo Ahora mismo Muchacho ¿Cómo que no pudiste, radio loco? Tú me estás cayendo a coba No, mi amor Te estoy diciendo la verdad Bueno, yo fui Retiré los cargos Pero bueno Parece que el asunto de la pistola Era mucho más complicado En el total es que no lo quisieron sacar ¿Y cuándo lo van a sacar? Bueno, espero que sea pronto Porque yo sé que él no es mala persona en el fondo Bueno Cometió un error Se peló y bueno Si hay gente por no saber cayó Ahora las cosas se irán arreglando ¿Y qué hago yo? ¿Quién se va a hacer cargo de mi persona? Tu madre O la tuya Por eso estoy yo aquí, mi amor Pa' cuidar de ti Pa' que no te falte nada Pues está mi papá A rey loco Y si no está él Entonces ¿Qué hago yo? Porque Porque él Además de De mi papá Él Él es mi compadre Y él Es lo que yo más quiero Si no está él Entonces Entonces ¿Qué hago yo? No, huancito Basta ya, huancito Te dije que te detente ya Esto no puede pasar Ay, no, huancito Anita Peña es mi amiga Yo no puedo hacerlo esto Esto es una locura, mi amor Esto no puede estar pasando Bueno, está bien Está bien Vamos a dejarlo así, pues Vamos a dejarlo así Sí, sí Vamos a dejarlo así Está bien, vamos a dejarlo así Es lo mejor, papito Es lo mejor Que lo veamos así Porque es que Yo creo que Que Anita Peña No merece esta traición ¿Tú crees? No, no, no ¿No? ¿No? Bueno, ahora sí Pero bueno, Beto Usted no tiene opinión En su matrimonio Usted no le dice a su mujer Lo que debe o no debe hacer Madrecita ¿Usted conoce a mi consorte? Claro que la conozco Pero mejor Debería conocerla a usted Ya yo daba por vendida A la taguara esa Bueno, madrecita Mire Eso está como farmacia En huelga No hay remedio Total Que falló la venta Del botiquín Pero no importa Yo tengo otro ¿Otro botiquín? Otro plan Bolsa ¿Usted no se acuerda Que yo le dije Que tenía una prueba Donde demostraba Que dolor No es el padre Del muchachito? Claro que me acuerdo Una constancia Donde dice Que la difunta Esposa de dolor Le fue extraído Le fue extraído el útero Antes de que tuviera El nene Muy bien Pues entonces Si no tenía con qué No podía tener Ningún niño Así quiere decir Que esa partida De nacimiento Que tiene dolor Es más falsa Que coger el perro Pero imagínese usted Madrecita Mire, es una prueba Tan importante Que bueno La joven habladora Es decir La burraca Parlanchinaría Cualquier cosa Para tener esa prueba Pero dígame usted algo Eso no nos delataría No necesariamente Siempre hay otras formas Así que Beto Vaya buscando Algún cliente Interesado en comprar El local Que menos que se queme Una tajada Usted y yo Estamos cambiando Ese cheque Escúchame más lejos ¿Dónde estás? Tomá Déjame más Mi cheque Mira Ni su cuyo No Pablito Oíste Pablito Y vamos a ver Si me pares Mis reales Ya Ya Porque yo te juro Que a ti Si te lavo el flujo Ya has ido doblado Yo te lavo el flujo Oíste Escucha Señor Pablito ¿Cómo voy a hacer Si yo no tengo Ni un clavo Para amarrar a un gallo? Mira No me interesa Chico Yo quiero mis reales Ya Ya Pero Pero Mire Mire Señor Pablito ¿Por qué usted no No se pone a pensar El sistema de crédito Que yo le propuse antes? Porque mire Yo no creo Frita En esta época Del San Y de Plazo Usted vaya a encontrar Un sistema de pago Mejor que el que yo Le propuse No parece cosa suya Señor Pablito Ahora sí Mira Tú sabes cómo es la cosa Dime una cosa ¿Y por qué tú saliste Si estaba escondido Sabiendo que yo estaba ahí? ¿Por qué? ¿Ah? Yo Bueno ¿Por qué va a ser Por salvarla a ella? ¿Reales? ¿Qué reales? Beto los de las joyas O me vas a decir Que tú no sabías Que esas joyas Eran falsas No, no María del cielo ¿De cuándo acá Yo he sido joyero? Mira Lamentablemente Yo también fui engañado Y bueno Los reales Se gastaron Y Pero bueno Esto Esto tú eres insensible Chico Mata Siéntete en peligro Es más Tú deberías estar En el lugar Donde está él Concha Vale Qué cosa Vale Siempre lo demás Ocupando mi lugar Vale Qué cosa Vale Chico Tú de verdad No más haces nada ¿Pero Qué hago? ¿Ah? Churros Cosmo Mira Piazo Añeco Descuadrado Y tú vas a tirar La lumba Por una mujer No me digas Mija Yo por ella Yo por ella Soy capaz De todo Ay Pero bueno Mamá pancha Hablé de una vez ¿Para qué fue que me mandó a llamar? ¿Usted no ve que tengo que aplastar? ¿Por qué no me llamas suegra Hija? Ah Pues señor No está bien Vamos a seguir toditos aquí hablando pistolas A ver quién es el que se duerme primero ¿Qué quieren? ¿Que les cuente el cuento del gallo pelón? Anita Yo tengo que hablarte claro Con respecto a la partida de nacimiento Que le sacó dolor a tu hijo Ajá Bueno Hay papeles que demuestran Que Angelina Zavala No pudo tener ese muchachito Porque a ella le practicaron La histerectomía La histerectomía ¿Qué? Bueno eso Es operación Donde le sacan a la mujer Todo el pelorero Que tiene Para poder parir muchachos Entonces ¿Cómo Angelina Zavala Iba a tener un muchacho Si ya no tenía útero Ni tenía nada? ¿Y cómo sabe usted eso? Mira Lo que te quiero decir con esto Es que dolor No es el padre de tu hijo Por Dios Bueno Eso yo ya lo sé Imagínense Fígurase Cómo va a hacer a mí Que dolor No es el padre mío Pero por supuesto Que no es el padre mío Vamos a escuchar Lo que dice Madrecita Por favor Señorita esposa Hay una persona Que tiene ese documento Y está dispuesta A entregarlo Para que tú puedas Demostrar Que dolor No es el padre De tu hijo Y bueno Y entonces doctor Que hace ahí parado Como un sacaretón En vez de ella Buscando Raspando Raspando Rapidito A la mujer Esa que tiene Y que está diciendo Mamá Pacha Que es la que tiene El documento Que puede Hay un pequeño Y minúsculo detalle Este Adelante Madrecita Bueno Esa persona quiere Algo a cambio Para entregar los papeles ¿Y qué será? Bueno Ella quiere Que se le entreguen Los papeles del botiquín ¿Qué le parece? Bueno El estero en mantecal El morichal en el orsa Si tú pisas ese peine Es porque tú eres bien bolsa Freddy Choso Coplas viajeras Robando como piedra Por la vida Cada golpe Cada susto Te prodiga Una herida Tan profunda Que no deja Que las puertas De la suerte Te sonrían Y jugamos La lotería Con anhelo De ganarle La carrera La fortuna Y aunque siempre Se burla Y se nos marcha Seguimos en el juego Cada día Pero buscando Dentro del hecho Cotidiano Pasan las cosas Refrescando La esperanza Y ante la triste Realidad De la caída Se ven las luces De la tierra Que palpita Y cantaré Y cantaré Para ganarle Los trofeos Más preciados Y levantar Los corazones Desolados Y ver las calles Con sonrisas Derramadas De amor Y cantaré Y cada vez Y cada vez Que así lo haga Será en tu nombre Y cambiaré Las reglas Que por fuerza Me deshonren Y al fin Seré la coincidencia Que me honre Juegale a la vida Juegale a la tierra Juegale al trabajo Ponle tu confianza Y cantaré Y cantaré Para ganarle Los trofeos Más preciados Y levantar Los corazones Desolados Y ver las calles Con sonrisas Derramadas De amor Y cantaré ¡Gracias!